Si te podrás ausentar Pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así Que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor Y no te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas valor Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor Y no te olvides que yo para ti siempre fui Y me dejas valor Si te quiero de verdad Por eso es que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui Y no quiero perderte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui No tengas duda de mi porque fiel siempre fui Y no quiero perderte